Transportes Viña, una empresa con una larga experiencia en el transporte de pasajeros privado, formada y orientada para brindar a nuestros clientes un servicio de calidad, con una flota de 25 buses aptos para todo tipo de viajes dentro y fuera del territorio nacional, tripulados por conductores profesionales, servicios a universidades, colegios, instituciones públicas y privadas, municipalidades, organizaciones y particulares, www.transportesviña.cl, mail transportespinadelmar.com, teléfono 32 263 44 80 Viña del Mar.